¡Hola Barbie Lovers! Hoy en este nuevo video quiero mostrarles mis Barbies Made in España y mi última adquisición, una Barbie Made in Perú. ¡Vamos con el intro! ¡Hola Barbie Lovers! Esta doll case es preciosa, me encanta y quiero que vean que yo en esta cajita o en esta doll case guardo unos tesoritos míos. Aquí les voy a mostrar estas preciosuras que son Made in España. Aquí les voy a mostrar estos tres tesoros que tengo yo. Ellas tienen, las tres tienen pelo nuevo y maquillaje y caras nuevas. O sea, tienen Reroot y Repaint de rostros. Las conseguí en muy mal estado en un pulguerito o en un... Allá se llama el rastrillo, como se llama en México, el tianguis o acá las pulgas. Aquí les quiero mostrar esta preciosa Barbie Tropical. Ya realmente la conseguí en muy mal estado, las tres estaban en muy mal estado, casi que por partes. Esta Barbie Tropical tiene Reroot del Tío Oso y Repaint de Juan José en la ciudad de Medellín. El vestido de baño lo conseguí por Ebay y realmente es una belleza, esta muñeca, una belleza española. Es una muñeca muy guapa, dirían en España. Estas muñecas las conseguí realmente andando por Madrid en una de mis vacaciones. Las conseguí con un amigo que fuimos un domingo al rastrillo. Ella es la Barbie Magic Movers o Movimientos Mágicos. Ella la conseguí desnudita, pero pueden ver el cuerpo está muy trajinado, o sea, la jugaron hartísimo. Son Barbies que están muy, muy jugadas, como digo yo, sueltas. Ella tiene joyas hechas por mí, Repaint por Juan José y Reroot del Tío Oso. La ropa la conseguí gracias a mi amiga Diana Sánchez en la ciudad de Chía. Un saludito. Y esta hermosísima también es la Barbie Cumpleaños o Gift Giving o Regalo de Cumpleaños. Ella también tiene Repaint. Miren lo hermoso de los ojos. Reroot del Tío Oso. Y joyas hechas por mí. Son estas tres bellezas. Made in España de Congost. Congost. Quiero mostrarles, aparte, esta hermosísima muñeca que me llegó hace poco. Viene de usaditos Luciana de Alexander Ciro, a quien le mando un saludito muy especial. Es una muñeca Made in Perú de Industrias Baza o de fábrica, o de... Y de la fábrica Baza es una muñeca que es muy similar a las Barbies hechas por Venezuela y por Colombia. Solo que los ojos no son tan grandes. Recuerden que en Venezuela los ojos eran más grandes. Pero es una muñeca preciosa. Me encanta. Ella me llegó con un bañador que no era el de ella. Yo la vestí con este fashion hecho en Colombia, por Tibón de Colombia. Y le hice joyas para que quedara con el estilo de los ochentas. Realmente me encanta esta muñeca. Es un nuevo tesorito que se une a mi family doll. Y estoy realmente contenta de tenerla en mis muñecas. Y por último tenemos esta hermosísima Barbie Dance Magic o Danza Mágica de 1990. Ella es Made in España, edición con Ghost. Esta muñeca llegó a mí desnudita, pero en muy excelente estado. 10 de 10 la muñeca, su cabello, sus manitos, la pintura de la cara, sus piernitas flexibles que sean intactas. Me llegó desnudita. Y decidí, mientras llega su atuendo original, vestirla con este Fashion Avenue de 1995-96. Es un Fashion Avenue party que le casa perfectamente a ella con esos ojos tan hermosos que tiene. Me encantó esta muñeca. Llegó a mí gracias a mi amiga Dayana de la Rosa del Mundo de Ivana TV, a quien le mando un saludito muy especial, muñeca. Muchísimas gracias. Es una preciosidad que se une a mi family doll. Bueno, Barbie Lovers, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado este videíto y me dejen sus comentarios con la Barbie que más les gustó. No olviden también seguirme en mi Instagram doll, Barbie Lover Colombia. Y ya saben, sean como Barbies, sean lo que quieran ser. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!